Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones de las Madre de Dios y de todos los hombres. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones de las Madre de Dios y de todos los hombres. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones de las Madre de Dios y de todos los hombres. Vengo aquí, oh María. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones de las Madre de Dios y de todos los hombres. Cuando el sol se esconde me inunda la alegría de saber que nunca podré sentirme solo. Y tomo mi guitarra y me pongo a cantar a tu amor. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones de las Madre de Dios y de todos los hombres.